bueno obviamente pues es un poco difícil decirle a la gente este va a ver va a ver o es obvio de que va a haber gente que se va a quedar sin entrada obviamente pues todos hacen el intento todos quieren hacer ese esfuerzo a todos pues agradecerles por el esfuerzo que hacen por venir por apoyar la tri y pues un poquito de paciencia nomás para poder gestionar todo lo que tenemos ahorita pendiente de la cola como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo no voy a empezar el vídeo tan alegre ya que no tengo mi entrada a la mano ya viendo esa fila ni quise viajar no soy de guayaquil obviamente y tampoco quise comprometer a alguien más para que vaya a comprarlo entonces dije no voy a ir al partido lo voy a ver desde mi casita tranquilito pero es lamentable y tenía que decirlo o alguien tenía que decirlo al menos en la plataforma de youtube que es un total desastre las ventas la logística el arreglo de cómo se maneja las entradas cómo se maneja perdón la compra de las entradas obviamente esto da paso a los revendedores y es que ya hay precios exorbitantes sólo para ir a general norte general sur 40 dólares a veces hasta más y eso es lo que causaron con esto en el anterior partido que fue quien guayaquil contra bolivia si hubo reventa pero había como ese punto de inflexión en donde dice pero si no lo adquirí yo en el medio digital con mis datos es difícil que me acepten el código qr o sea tenías que comprar y probar a ver si era cierto y en las afueras del estadio no es que habían 50 revendedores eran pocos los que mostraban pocos los que mostraban un papel impreso donde decía que aquí está la entrada con el código puedes entrar no hay problema etc pero eso era arriesgarse ahora es todo lo contrario ya que obviamente la entrada es física puedes comprar 4 otro compra 4 y bueno la revendes tus entradas y no hay ningún problema porque no vienen etiquetadas con algún nombre en especial el estadio se va a llenar va a reventar y están pidiendo el 100% de aforo en quito ya no cuentan con entradas las que tenían a disposición y general norte y general sur ya no no está no hay ninguna no hay habilitada para venta porque se han agotado quedan las demás localidades y es una pena que exista este tipo de ventas ahora en la actualidad en pleno 2022 donde eso ya quedaba en el pasado donde todas las tiqueteras venden digitalmente y el partido anterior y los anteriores en eliminatoria se hizo así de esta manera que piensan al respecto de esta situación déjenlo en los comentarios ustedes quisieron tal vez comprar no alcanzaron o si alcanzaron también quisiera saber cómo les fue el día de hoy eso estaba abarrotado otros querían entrar a la fuerza hubo discusiones dentro de las filas no se respetaba y eso es lo que causa una mala logística y en argentina se hicieron eco de esta noticia y obviamente era de esperar que este sea el titular furor en ecuador por argentina los hinchas de la tricolor coparon las boleterías desde la noche para no perderse el duelo contra la selección y es que algunos hay que admitirlos no van por ecuador van por argentina van por ver a messi a di maría uuuh que el arquero que yo quiero ver a esos jugadores como juegan ándate tienes que ir por la tri con la amarilla alentar pasamos a otras noticias en las últimas horas se habló mucho de bayron castillo ya que está o entró más bien en la mira del santos de brasil esto era de esperarse algún jugador de barcelona iba a contratar fabián bustos o más que todo a pedir a la directiva del club el fichaje de uno de sus ex elementos bayron es uno de ellos desde la directiva de los toreros no esperan menos de tres millones de dólares figura de los amarillos ya es fijo en la selección es obvio tres o cinco yo hasta pienso cinco un poco más pero bueno para que se vaya a santos laguna pachuca león a cualquier equipo de méxico a la mls está bien en el santos opiniones al respecto crees que es lo mejor su salida o hay que esperar que se quede si eres hincha canario crees que esto va a mermar algún tipo de juego dentro de barcelona va a haber algún problema o hay otro jugador que si lo puede suplir de manera eficiente están en varias negociaciones varias conversaciones tratando de conseguir mejorar el plantel o tener más variantes en el plantel usted nombró dos jugadores importantísimos uno referente líder que lo tuve lo que lo enfrenté con el año pasado cuando vinimos y que es un jugador que tiene mucha ascendencia en la institución y también nombre un jugador que con el cual trabajé dos años y con ese trabajo consiguió su titularidad llegar a ser campeón del fútbol ecuatoriano llegar a la selección ecuatoriana disputar la eliminatoria y posiblemente para el mundial son buenos jugadores son buenas alternativas pero la dirigencia está trabajando denodadamente tratando de mejorar el plantel bueno y ojalá que ese trabajo rinda sus frutos y podamos jorge sélico habló sobre gabriel cortés y es que todos sabemos que anda en un buen nivel cuatro goles en dos partidos sélico fue consultado en rueda de prensa por el desempeño de loco y afirmó que es el tipo de jugador que ilusiona verlos jugar son aquellos futbolistas que me ilusionan verlos por su capacidad técnica y por su capacidad de resolución si juega o no mañana no lo sé la ley es para todos este es un equipo y uno va viendo la posibilidad de rogar jugadores para que cada uno que intervenga tenga una forma de encarar el partido realmente espero que cortés siguen un buen camino sabemos su trayectoria de indisciplina eso no lo vamos a dudar hasta el momento se ha mantenido muy bien parece que es un hombre de fe como se le llama ha cambiado su rumbo y si quiere ir un poco más tiene que trabajar y cuando digo un poco más ir a la selección lucas costa periodista brasileño informó en su cuenta de twitter que busto se estaría interesado en contar con lorenzo farabelli el mediocampista de independiente del valle tiene una cláusula de rescisión de 1.5 millones de dólares siendo una cantidad que santos puede pagar farabelli es una de las opciones para reforzar el mediocampo del peice junto al argentino agustín almendra quien tiene una pequeña ventaja según medios brasileños varios clubes se han fijado en farabelli y ahora santos se suma a la lista vamos a ver si se hace realidad el deseo de fabián bustos esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy si te ha gustado obviamente y quieres seguir informado no te olvides de suscribirte en la parte de abajo comentar activar la campanita de todas esas cosas que ya sabes sígueme en mis redes sociales para estar enterado de las últimas novedades y nada yo me despido por ahora nos vemos mañana recuerda que subí mis convocados para la doble fecha si aún no lo has visto te lo dejo en la parte de abajo en el comentario fijado si no estás de acuerdo con algunos jugadores también deja algún jugador de preferencia tuyo en reemplazo de algunos y nada gracias por tu apoyo por todo lo que haces en el canal muy pronto seremos 100.000 vamos por eso nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete!